¡Sanato! ¡Sanato! Me llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidará, que escucho decir No voy a poder, es fácil para mí Me llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidará, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí Me quise acercar el final, me llamaste para hablar y no quieres empezar A los ojos no me quieres mirar, y hablar con la verdad quizá te pone mal Y ya no sé a qué he venido, tal vez con la esperanza de que alargues más Esta agonía de nuestro amor, hasta que se recibe mi corazón A perderte, a perderte, a perderte, a perderte Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidará, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidará, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí Y los chicas solteros, solteros los manos arriba Saltero a las manos arriba, saltero a las manos arriba Que sigan en el trap en el Agustino City Para todas las chicas salteros que todavía están aquí presentes Desde el norte, la gente de Chiclayo, la gente de Piura La gente de Trujillo, Chipote, Talara La gente de la selva peruana, mi humanidad, Pucal, Piquito, Zanapoto La gente de Tocache Muchos heridos para todos ustedes, Rito Caliente Para ti, para Belén y Vasare Sigue la cumbia, sigue el sabor Sigue la cumbia y sigue el sabor Oye mi amor Que viene un tomito musical En la voz de Fernandito Suena y dice Así Así Hola, hola Fernando Pate en mi nombre Vamos a ver Vamos a ver Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalo de amor me diste Para que viva contigo Regalo de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que los gocen como yo Y que los gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que los gocen como yo Palma, 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 palma Sí pate, palma, palma sorrilla Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que vivan las solterías y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo Oye amores, cintura, 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 cintura Cabrera, cintura, cintura Oye amores, cintura, 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 cintura Uy Paca mi chola corriendo de por allá y me encerró Michilala, Michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, Michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala No hay quien me tire un balazo Y que traspase la vida Lala, Michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, Michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, Michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Baja mi chola corriendo de para allá y me encerró Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo Y que traspase la vida Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala A las seis de la mañana me cantaba mi np. A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Gracias por ver el video.